... Decía Vichy hace un ratito que hable hurto, pero le quiero preguntar al presidente, ¿pasa rápido el tiempo, no? Si volvemos la película y aquello que pasaba en el Defensor del Chaco. ¿Cómo estás, José? Bien, todo bien. Bueno, la verdad que cuando veo tanta gente acá en esta gran escena de camaradería y premiando a los deportistas, no tengo más que agradecer a toda la organización, a ustedes, la verdad que esta iniciativa que nació hace muchos años, se ve rubricada todos los años, mejorándola, poniéndole un broche de oro al año deportivo. Y entonces a todos los deportistas que han sido acreedores de distinciones, desde ya muchísimas felicitaciones. ¿Era más fácil ser dirigente hace 20 años cuando pasaba eso? ¿Es más complicado ser dirigente de fútbol ahora de un club como Colón? ¿Presidir un club como Colón? Nunca fue fácil. Nunca fue fácil. Pero bueno, uno lo hace con pasión, con gran entusiasmo. Y bueno, se mete de lleno en esto. Y bueno, eso lo hace mucho más fácil, más llevadero. Y bueno, cuando después se logran estos éxitos deportivos, están los premios que uno alcanza, así que todo está bien. ¿Cómo lo ves a burtoboy? ¿Está impecable? Está para seguir atajando. Bueno, Pablo, cruzo por aquí. Sensaciones, estás con papá, ¿no? Sí, claro. Feliz de poder compartir esta noche con papá. Encontrarme con mucha gente amiga. Y aprovechar este espacio para manifestarles mi admiración a todos. Porque estaba pensando antes de subir que el deporte es el espacio que más felicidad le da a nuestro país. Entonces, realmente me genera muchísima admiración todo lo que hacemos nosotros y lo que transmitimos a nuestro país. Hace una nota recién con Leo, con Vichy, que han hecho goles importantes. La pregunta es, a los que hacen goles, si ven los videos. Y pregunto, ¿cuántas veces más viste el table, el video? O hoy en el celu te sale a cada rato un recordatorio. Sí, es muy emocionante. Pero como hemos hablado en alguna otra oportunidad, lo maravilloso que tiene el deporte y la gran responsabilidad que tenemos cuando salimos al campo es que podemos hacer felices a muchísima gente. Y esa noche, o esas temporadas, o como le pasó hace poco tiempo a los muchachos, lo que hicimos fue representar muy bien a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Entonces, creo que es algo que tenemos que considerar siempre, que salimos a representarnos, a representar en el campo de juego. Gracias por estar. No, por favor. Gracias, presidente.